Tampoco ya me rodean aquellos personajes que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire buscando otros rincones, seguro que en otra parte han montado el chinguito para continuar el baile, son azulejos frío y madera que arde Y de tejado en tejado con algunos compadres cigarritos de la risa que la vida va pa'lante, que no sacordes penas a la noche de tu cuerpo para mí es la mejor forma de llenar hasta el invierno Sobra azulejos frío y madera que arde Sobra azulejos frío y madera que arde Que arde Que arde Que arde Gracias.